a ver creo que voy a tener que meter sino un naranja más en vez de todos amarillos con bully creo que es suficiente no estos naranjas que estúpido que son vamos para arriba que esos naranjas son capaces de suicidarse ahí encima no me di cuenta que había otro destructivo ahí abajo y la lancha de sic que el que tire por acá la fue el mío que me lo voy a tener que bajar con cañonera con pura rafa y bomba no queda otra vengala al motor de una vengala a la metra y aquí recién el motor mandamos shock al boom con la energía que me queda tiramos bomba ráfaga artillería bueno igual nos o sea creo que se puede haber hecho mucho más rápido con la base no estaba difícil vamos al rival no es bueno esas son las últimas igual batallas en seis salas en el siguiente cofre ya me voy a poder pasar a siete salas así que vamos a armar un diseño más 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 amplio más difícil que ya creo que todos los diseños de seis son súper fáciles creo que soy el único que está jugando ya en seis salas casi tengo que seguir pasar más siete y a ver si puedo subir sacamos el primer cofre sacamos el segundo cofre tengo ciento encima casi 153 ficha y el el motor sale sin así que hay que esperar un poquito más voy a subir la salud de tropa aquí y el daño de estructura ya lo tengo al máximo ahora sí tengo 150 en daño 150 en salud de estructura 150 en daño de perdón en salud de tropa 200 en daño de tropa y 150 energía tengo todo al máximo en esta cuenta sólo me falta lo que hay en siete motores que hay un 50 por ciento más en daño de tropas hay un 50 por ciento más en salud estructura creo que hay un 50 por ciento más en daño estructura o sea el tema de la estructura se va al se va al carajo porque hay un montón de de nodos 200 de daño y 200 de salud la pasada así que estos cuatro últimos cuatro días y son hasta el domingo tenemos tiempo va a estar muy 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 divertido la verdad va a ser muy chistoso van a salir estudios y esto no tienen prácticamente la defensa vamos a meterle bien bien el motor de la parte derecha ya con una vez que caiga el escudo ya ven galas directas los motores trato de rematar ahí más rápido porque el rival seguro que va a meter Seeker la única manera que tiene para ganarme es que meta full Seeker con amarillo, bully provocaciones y creo que si está haciendo porque está atacando súper rápido el rival último motor, bombas a full ahí el rival este no tiene nada de defensa pero igual cuesta un montón bajarse un diseño de 7 salas cuesta mucho aunque no tenga defensa se nota en la banda la salud de estructura y me hizo full Seeker y me hizo una jugada de full Seeker 2.42 y se nota un montón la se nota un montón la la salud de estructura en 7 salas así que nada si o si estoy obligado a irme 7 para poder tener una base competitiva que aguante un poco más pues los Seeker contra Seizar los Seeker se mandan la risa porque no se puede sacar un buen diseño todavía si lo hacemos compacto meten láser si no es compacto meten Seeker así que 6 salas está complicada la situación ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con el puñete de bullet buenísimo también pude pilar el, también pilló el destructivo muy bueno el puñete ese de bullet bueno de acá ya si o si me tengo que ir a la parte derecha una vez que caiga este motor y ya suelto seeker por aquí abajo arriba tengo que esperar que los police se acomoden muy bien, acá tengo que tirar por lo menos 3 shock ahí van, 3 shocks y bueno de aquí bengala de una, con todo tiro ráfaga, tiro bomba 2.16 este tubo fue un tiempo decente creo que vamos a ver el rival el rival arrasa con los láser 2.30 y le faltan solamente quedan dos motores todavía vamos a ver que tal yo creo que hice 2.17 bueno, esta ganamos por tiempo por muy poquito tiempo de diferencia pero se ganó se ganó se ganó amigos este rival no era muy bueno que digamos mientras no me metan seeker todavía tenemos un poco de esperanza y esta base está parece buena parece muy muy buena bueno, puñete de bully para que no se active el lanzabichos que no llegue a disparar por favor ahí perfecto tapamos con uno para que tengan tiempo de acomodarse los ellies y el bullet y shockeo el destructivo ahí perfecto me dio tiempo a quitarme el destructivo también y por aquí abajo ya suelto rosicas y y y y y y Tiro ráfaga Uy no, el dinamitero pesado Se acabó el shock al destructivo Voy a disparar Vamos papi, dispará No amigo, no puede ser que se haya quedado nada de ese Dispara manillo Uy, ¿qué pasó? Uy no, faltó acá Faltó acá el motor del medio, amigos, me olvidé Uy Ya bueno, ya se hizo muy lento Pensé que el motor ese De la izquierda nada, él era el último Ni siquiera me di cuenta que acá no lo habían acabado Uff Muy complicado 2.27 igual el rival hizo Un tiempo muy decente Rango 25 Hoy están a full los 7 salas empezando a subir ya A liga legendaria A ver Casi lo mismo diseño No, 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 no Demore mucho Me re dormí con ese shock Qué lento Qué lento que Que actúe ahí Vengala ya de aquí Al último motor Tío Rafa y Bomba para ayudar 220 Bueno salió más decente que el ataque anterior la verdad Salió más decente el ataque Vamos a ver El rival 219 Amigo gané por nada Un segundo de diferencia Así que la cosa está complicada la verdad Porque los 7 salas sí que son diseños más Más grandes Entonces un motorcito más se nota Así que dentro de una hora tengo el cofre así que me paso a 7 salas a la tarde Y veo si puedo subir un poco más Y bueno en todo caso estaré subiendo un video más al canal 150 Y bueno si logro subir No es que tendrá que subir al legendario Prácticamente para sacar este daño de estructura Aquí hay otro dinamitero Daño de tropas Más salud de tropas Bueno la meta estaría aquí Digamos en este salud de estructura Ya sería la meta para poder subir al legendario Pues ya defensa tenemos bastante Y bueno aquí que más tenemos Tenemos para sacar Igual otro conmocionador Y aquí otro dinamitero Otro láser Y acá tenemos más salud de tropas La salud de tropas la verdad que creo que no me hace falta Lo que sí me hace falta es La salud de estructura Y el daño de tropas Eso sería la meta Así que nada Últimos 4 días Se pone interesante la season Así que vamos a ver que pasa Por la tarde Un saludo para todos Un abrazo Y hasta la próxima Chau chau